Si les guste, esto es Catálogo de Amor. Y nos traemos también esta noche ya, ¿verdad? De nuestro canal, pero letra, música y amigos. ¡Invenimos a todos a la fiesta! Eso queda bellísimo, escúchenlo. Escúchenlo. ¡Catálogo de Amor! ¡Catálogo de Amor! ¡Escúchenlo! la valencia que te da generación mi agencia que si me dejando y dentro tengo a muerto mi corazón mi agencia que si me dejando y dentro mi corazón 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!